Es una trampa que nadie merece Es una trampa que nadie quiere Tú te vas a quedar sin bailar Uy, te mola, 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 mola y batonera conmigo Y este será tu castigo Tú te vas a quedar sin bailar Tú te vas a quedar sin bailar Tú te vas a quedar sin bailar Tú madre que está boñando Tú hiciste ya tonto, ojalá te dijo así Despacios, hermano Tú te vas a quedar sin bailar 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 Gracias por ver el video.